La UNICEF y el gobierno de Japón entregó equipos de refrigeración para favorecer a cuatro hospitales de acá del departamento del Quindío. A través de esta donación internacional, a partir de la gestión desde la Secretaría de Salud del Quindío, los hospitales que fueron beneficiados son San Roque de Córdoba, Santa Ana de Pijao, San Camilo de Buenavista y el San Juan de Dios de Armenia. De esta manera podemos asegurar la confiabilidad de las vacunas y de todos los elementos que se tienen para inmunoprofilaxis en red de frío. Municipios como Córdoba, Pijao y Buenavista hoy tienen generadores que le permiten asegurar el frío para todos los biológicos que se manifiesten allí. El proyecto inicialmente estaba planteado en base a COVID, pero pues en Colombia la vacunación de COVID se lleva también con el programa de inmunizaciones. Entonces recorrer ese último pedacito que nos pasa para lograr mejorar las coberturas de vacunación. Y está centrado en fortalecer la red de frío. ¿Esto qué quiere decir? Para llegar una vacuna al brazo de un niño, hay un proceso, una cadena anterior que tiene muchas necesidades. Una de esas es hacer la red de frío. Garantizar que las vacunas mantengan la temperatura que necesitan para que cuando son aplicadas al niño sirvan es muy importante. Es que una de las preocupaciones que hay en el Quindío es la reducción de población a la hora de recibir los biológicos. Primero, se dio el problema cuando apareció la COVID-19. De ahí en adelante, se perdió el interés en otras dolencias que pueden ser perjudiciales, especialmente en la población infantil. El hecho ha llegado al punto de que se vencieron vacunas y estas debieron ser desechadas. Al contar con estos sistemas de refrigeración, ahora los hospitales buscarán el aumento en la población inmunizada, especialmente la población de jóvenes. ¡Gracias!